Último bloque de este tramo de desayunos informales. Nos metemos en el deporte, pero no del fútbol. No del fútbol, un deporte distinto al que les vamos a contar algunos datos. Se corrió hace unos días la 37 edición de la regata de la prensa, de la que participaron más de 30 embarcaciones y 100 navegantes. Quienes ganaron fueron las Medusas, un equipo completo 100% por mujeres, 12 mujeres que participan de las Medusas. Y este proyecto del que le vamos a hablar, Medusa Sailing Team, comenzó a gestarse en el año 2021. Una de sus grandes misiones es que más mujeres se animen a participar de las regatas para conocer lo que hacen, para conocer su trabajo y cómo hacemos para que más mujeres se sumen a las regatas. Ya recibimos en nuestro estudio a Catalina Rinaldi, que es regatista, y a Dominique Neupel, también capitana de Medusa Sailing Team. Bienvenidas las dos, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias. Bienvenidas y felicitaciones. Claro, felicitaciones, por supuesto. Bueno, ¿cómo es esto de un grupo 100% mujeres regatistas? ¿Cuándo empieza a gestarse la idea? Bien, la tripulación y el proyecto se empezó a hablar en septiembre del año pasado. Fue un poco una idea también de los dueños del barco. El barco es el Memo Memulini y ha participado de infinidad de regatas a alto nivel en la región, en Uruguay, Argentina, Brasil, y hace rato que no corría regatas. Los dueños como que querían que se volviera a correr regatas, pero nada, desde otro lugar y nos propusieron armar una tripulación 100% femenina, que no es una novedad en Uruguay. Ya existían tripulaciones 100% femeninas, pero en barcos más chicos. Este es un barco de 40 pies, que son más o menos 12 metros de eslora, de largo. Y ahí como que se empezó a armar todo el proyecto y empezamos a buscar chicas que estuvieran interesadas en correr regatas, siempre apuntando a correr regatas de alto nivel, o sea, a obtener resultados. No decir, bueno, vamos a navegar, sino a realmente proponernos entrenar y obtener resultados a nivel nacional e internacional. Y la diferencia entre entrenar, o sea, hacer una regata en sí misma y salir a navegar es la competencia, básicamente. ¿Y qué extensión hablamos cuando decimos que hacemos una regata? Bueno, ¿qué tramos se hacen para competir? Sí, de todo. Nosotros hemos hecho regatas de hasta casi 40 horas, como puede ser la regata Buenos Aires-Punta del Este, que se hace todos los veranos. El año pasado hicimos la primera, ahora nos espera la segunda regata. O también regatas como la de Regata de la Prensa el año pasado, que duraron 50 minutos, 40 minutos. Bien, es bien amplio. Te decías que la intención era alta competencia. En el caso tuyo, Dominique, incluso hoy has participado en Tokio 2020 como regatista. O sea, cuando hablamos de alta competencia, es alta competencia de verdad. Bueno, es distinto, pero sí, apuntamos a correr de la forma más profesional posible, por más que el 90% de las chicas a bordo es un hobby, ¿no? Y somos a matar, pero sí. Bien. ¿Y cómo es a propósito de eso, de que sea un hobby? ¿Cuánto tiempo le dedican? ¿Hace cuánto que se están dedicando a las regatas? Bueno, en lo personal, yo aprendí a navegar con las medusas. Soy un caso de éxito del proyecto, porque si bien conocía la náutica y estaba dentro de lo que implica la náutica y la vela, nunca había entendido bien qué es lo que sucedía arriba del barco. Y cuando me llaman para el proyecto, bueno, implicó todo un entrenamiento, implicó un montón de explicación de lo que pasa, de lo que no pasa, de la importancia del equipo y de los roles. Y nada, y el entrenamiento, en mi caso particular, empieza con la temporada de medusa siempre. Trato de sostener durante el año alguna navegación, pero no a nivel competitivo. ¿Y qué es lo que sucede arriba del barco, para los que no conocemos ese mundo? Que no sucede. O sea, hablamos de 12 tripulantes, las 12 están participando en ese momento y están coordinando el trabajo. ¿Cómo ves bien eso? Correcto. Hay toda una serie de maniobras que pueden pasar. Vos tenés la regata, que hay dos tipos de regata. O una regata con marcas fijas, entonces vos vas a ir a la marca ya conocida y tenés que ajustar las velas según el viento que tengas en ese momento y las maniobras según el viento también. O una regata en función del viento, que siempre va a ser en contra y después a favor. A eso se llaman barlosota. Bueno, para cada regata tenés como una infinidad de maniobras que pueden pasar y en cada maniobra todas tenemos un rol en particular. Es más, incluso tenemos un manual, lo que se le llama el playbook, en donde es una planilla Excel y cada tripulante tiene, o cada rol, tiene su hoja en donde detalla qué función tiene que hacer para cada maniobra. 12 tripulantes implica justamente un montón de variables sobre las que actuar. Exacto. ¿Hay un capitán, una capitana en este caso, alguien que dirige, un director técnico? ¿Cómo es? Sí, sí, sí. En este barco soy yo. ¿Y cuál es tu rol entonces ahí? Y mi rol es sobre todo marcar los tiempos y hacer lo que se llaman las llamadas de las maniobras. Ajá. Y la maniobra que se va a hacer y bueno, y cada una sabe qué tiene que hacer marcando los tiempos. ¿Y eso es a los gritos? ¿Cómo es? No, eso es lo lindo que tiene, eso es lo más lindo que tiene navegar en este equipo. No existen gritos ni locuras, hay un tema muy organizado, cada una sabe lo que tiene que hacer, cuál es su rol y de qué forma te comunicas con el resto del equipo para que funcione y salgan las maniobras como tienen que salir. Reina la calma, digamos. Reina la calma, incluso hasta en los momentos más difíciles reina la calma. Y eso es realmente una belleza porque no pasa mucho, generalmente es muy alocado. Como que uno lo imagina, pero en un momento de mucho nervio así. Siempre hay nervios, pero también existe la confianza en la otra y en el equipo y sabés que aunque haya adversidad lo vamos a superar porque hay confianza, hay confianza en el labor de cada una. Decíamos al principio que uno de los objetivos de las medusas era que se acercaran más mujeres a este deporte. ¿Hay que tener algo en especial? ¿Hay algún requisito previo? ¿Cómo se hace para llegar a ustedes? Ganas, ¿no? Muchas ganas y ganas de aprender sobre todo eso. Nosotras, por ejemplo, como ustedes decían, somos 12 navegando arriba del barco, que fue como la configuración que elegimos. El barco se puede navegar de a menos o de a más, ya casi que no entramos. Pero en realidad el grupo que tenemos, por ejemplo, el grupo de WhatsApp, somos más de 20. O sea, que esas 12 vamos rotando dependiendo de la disponibilidad de cada una. Y siempre tratamos de incorporar a chicas nuevas. Este fin de semana tuvimos una regata y se sumaron chicas que nunca habían venido. Incluso vino una conocida de Brasil a competir con nosotras. Y bueno, es un poco la idea que las que nos manifiestan, che, tengo ganas de correr con ustedes, algún día no me invitan. Bueno, la tenemos en cuenta y bueno, es un poco la idea. Y que después se puedan sentir cómodas navegando en tripulaciones grandes y puedan llevarse de esa comodidad a otro barco, ¿no? Y navegar en otras tripulaciones. ¿Y cómo juega el barco? Porque cuando empezaron hablando del barco parecía que estuvieran hablando de un caballo de carrera, ¿no? ¿Qué rol tiene? ¿Cuánto puede hacer la diferencia en relación a los barcos de los competidores? Mucho. No, es un gran barco. Es un gran barco. Anda y anda. Hay que saberlo llevar, que eso es lo que tiene también el rol de la táctica y de la capitana. Porque podés tener un gran caballo, un gran barco y si no lo sabés llevar, no te va a servir de nada. Y bueno, para eso está. Bien. Bien. Muchísima suerte en todo lo que venga. Ojalá se arrime mucha gente y las regatas de mujeres empiecen a crecer y a tener más difusión. No, no va a ir, no va a ir por Blascorza a probar el mismo. Mirá, ¿quién te dice? Yo me manejo bien en el mar, así que no. Más que bienvenida, más que invitada. Muchísimas gracias. Catalina Dominique. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Buena jornada. Bueno, nosotros nos tenemos que ir. Tenemos una visita.